a los servicios de taxi. Ahora sus viajes serán más caros. El consejo municipal votó el día de ayer para permitir que los taxistas aumenten las tarifas de sus viajes. Y bueno, pues según funcionarios de la ciudad, este aumento abordará las preocupaciones sobre el aumento de los precios del combustible y la inflación. De acuerdo a la ciudad, las tarifas aumentarán de 2 dólares con 50 centavos a 3 dólares con 50. Los viajes desde el aeropuerto subirán 50 centavos mientras que los viajes desde Annabelle y la Isla del Padre aumentarán de 10 a 13 dólares. Estos cambios entrarán en vigor el primero de octubre.